Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de casa, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Aventura con todo y mucho más Aventura con todo y mucho más Bueno mi gente, ahorita vamos a hacer un nuevo video Presentándoselo a ustedes, con algo que traemos nuevo Una cinza, pues síganme que vamos para el video Aventura con todo y mucho más Las linchas no las ha dado función, pero se ha instalado. Otra vez yo vi que un mar vino tirado en los parrallazos. Ya vamos a ver por qué venían aquí. Y ahora estamos en el que viven aquí. Por qué venían aquí. ¿Qué venían aquí? No, por qué venían aquí. Yo miraba, el otro día que yo estaba quedando aquí. ¿Por qué? 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 Ahí había un montón, Babi Ajá Cuidado a la pelota allá Cuidado a la pelota, Babi y entonces miren aquí estamos queremos presentarles esto es nuevo para nosotros pero para otra gente no queremos hacer la pesca aquí hay mucho pescado, hoy quiero presentarles unas ninchas que es para cazar tilapia, con estas ninchas podemos hacer muchas cosas podemos cazar una ave, podemos cazar una iguana si queremos yo no estuve mucho indagando en esto, supuestamente va así entonces esto lleva un clip aquí, ves ese clip que lleva aquí entonces yo lo agarro de acá, lo suelto de acá, no enseñe cuando lo estaba armando lo suelto de acá, se aprieta esto y ya queda release y para socar se soca solo, se jala, entonces es a lo contrario, se hace para atrás que bueno que el sol se lo está ocultando, no importa que llueve, si llueve al menos le vamos a hacer la muestra, como se va a cazar, hayan unas iguanas queremos ver si le tiramos a la iguana, entonces estos ninchas los venden en Amazon Amazon los tiene de venta, también creo que los tiene de venta, los puede encontrar online y Walmart también tiene de venta, bueno este especialmente lo compre para hacer esta casa, queremos ir indagando, haciendo videos diferentes para ver como nos funciona mejor entonces aquí son los lugares de pesca pero vamos a ver si logramos, si logramos pues encontrar alguna primero que nada, hay que preparar esto hay que prepararlo, dejarlo ya listo esto va como les dije, para los que no saben esto va de esta forma vamos a ver vamos a ver como nos funciona ya está suelta ya la cuerda aquí despacio ven ese espacio que hay lo que no nos va a ayudar ahorita vamos a hacerle un tiro a esa que chinga vamos a ver que tan no está tan mal fíjate que no está tan no está tan tan mala mira, se traba bien con los palos se nos va a funcionar bien creo ya le tiramos entonces le voy a tirar otro para yo poder hacer hacer mi tiro bien esto como les explico estamos practicándolo ahorita no es que ya vamos a agarrar de una vez el tiro este viene aquí mira viene aquí va acá entonces lo que yo voy a buscar es quiero ver ok ahí estamos bien entonces jalamos entonces tengo que tengo que ver con la vista de lado para hacer el tiro me va a costar un poco jalarlo creo que va a costar pero como les digo ahorita estamos en práctica no porque es diferente lo que hay que buscar es el punto vaya muchos no enseñan como va a practicar solo vienen y enseñan ya el tiro agarrando la tilapia yo puedo agarrar con la tarra y una tilapia y lo puedo engañar mi propósito no es ese allá hago una iguana vamos a ver si le logramos tirar a una iguana ya más o menos vi el punto ya más o menos ya más o menos no 9 1 1 2 2 2 2 6 6 6 Es impresionante No creo que le llegue con la caralla En estos lugares aquí hay pesca Es una tirapia gigante Entonces lo que vamos a hacer Si funciona el tiro funciona Lo que hay que hacer es práctica Aquí hay muchas iguanas que tienen ahorita ¿Qué es como va a ver? Tiene pasos largos para allá Tiene pasos largos para allá Tiene pasos largos para allá